Será un verdadero problema para las personas que tienen comprado un pasaje aéreo para este 15 de septiembre. Los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil se van a paro y muchas personas hasta ahora no saben nada sobre lo que está ocurriendo. No, no tenía ni idea. ¿Qué te parece esto para la gente que tiene que viajar esta semana? Pésimo, porque nadie sabe, la gente va al aeropuerto, pierde su tiempo y todo eso. Ah, no van a poder viajar. Ah, lo encuentro atroz. Absurdo, malo. Ya no se puede ni programar nada que hay en este país, ya está todo malo. El motivo principal de las demandas de los trabajadores es que exigen tener un sistema de previsión acorde a sus funciones, específicamente volver a Capredena, que es la caja de previsión de la Defensa Nacional, la misma que tuvieron hasta el año 1985. Es visualizar y recuperar lo que teníamos hasta el año 1985 y sencillamente imponer por el 100% en un sistema de reparto. Situación que hasta la fecha no ha ocurrido. Y es porque no podemos imponer porque la escala de sueldo es de las Fuerzas Armadas. Situación que nos deja con un promedio de imponibilidad alrededor del 57%. Son más de 3.000 los funcionarios afectados los que se sumarán a este paro a nivel nacional, incluyendo Isla de Pascua y de Norte a Sur. En total son más de 45 los aeródromos que verán afectadas sus funciones debido a este paro de advertencia. Aseguran que hasta ahora, luego de 14 meses de negociación, no han obtenido la respuesta que esperan. Esto es hacia el gobierno. Es un llamado al gobierno a decirle por favor dialoguemos. Es la única solución que tenemos como organismo. Así que vamos a hacer y estamos haciendo todos los esfuerzos para intentar que los espacios de diálogo y conversación prevalezcan y por esa vía los chilenos no vean perjudicado ni alterada su vida. Respecto a los pasajeros afectados, que serán más de 70.000, no habrá turnos éticos para atender sus demandas y solamente se podrán realizar viajes de urgencia médica, catástrofe o traslado de órganos. Desde el aeropuerto de Chacayuta de Arica hasta Isla de Pascua en Mataberi, Mocupuy en Chiloé y en la Antártica chilena, mañana los servicios aeronáuticos no se prestarán con la misma regularidad que habitualmente lo hacemos. Por ahora el llamado es a reprogramar con tiempo los viajes, considerando que debido a este escenario no se aplicarán multas a quienes decidan cambiar la fecha de vuelo. De no obtener la respuesta del gobierno que esperan, los funcionarios de la DGAC no descartan iniciar un paro indefinido, pudiendo agravar el panorama de quienes viajan durante esta semana.